Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Raymuse Edge Amigos, tenemos ya por fin la guía de Brava Aunque como veis en el juego no la tengo porque Ubisoft no me lo ha desbloqueado Gracias, pese a que tengo el pase del año premio, no sé, no sé cuánto Gracias a Subespaña, es grande Pero bueno, vamos directamente a por su guía Tenemos un nuevo operador de Brasil La prima de Capitasao Y además, es igual de útil o incluso más Porque tenemos ante nosotros a uno de los mayores personajes más rotos de la historia de Raymuse Edge ¿El por qué? Eso justo lo veremos después de que deis un ricotazo like arriba Así que amigos, desde ya, gracias a un buen reto de 2000 likes para esta guía de Raymuse Edge Ya sabéis que intento hacer todas las guías en cuanto sale el operador Y que tras un tiempo, como los operadores como tal van recibiendo cambios, van recibiendo nerfeos, bufeos, cambios de armamento y todas esas cosas Lo que hago es actualizar Pero si queréis que sigamos actualizando y reaccionando todas esas guías, ya sabéis, like arriba Y ahora continuemos Amigos, gracias a su habilidad llamada Drone Clutch Drone desplegable que controla los dispositivos electrónicos o los destruye tras un breve retraso Como veis, velocidad de 3 y salud de 1 Es un personaje muy rápido y que a su vez es bastante débil Apenas tiene 100 de vida Aquí pone dificultad de 3, pero esto es algo que ni ellos mismos entienden Voy a hacer un pequeño resumen de su habilidad Y luego iremos directamente a toda la guía Lo que hace el drone de Brava, llamado Clutch Es literalmente hackear cualquier dispositivo electrónico enemigo Cualquiera, ya sea trampas de Capcom, trampas de ELA, cámaras, drones de Echo, cámaras de maestro Literalmente todo Y lo que no pueda hackear como tal, lo que hace es destruirlo Como por ejemplo, los C4, las baterías de Bandit y todo aquello que no puede ser hackeable ¿Cuál es el rol de Brava dentro de Rainbow Siege? El rol de Brava es el de ser un support ¿Por qué? Porque obviamente tiene la función de poder hackear todos los dispositivos enemigos Y para poder hacer esto necesita estar viva todo el rato Necesita estar apoyando al equipo todo el rato gracias a esta habilidad Ya que lo que hackea como tal, solamente lo puede controlar ella Por ejemplo, una trampa de Capcom, si la hackeas, no, eso es para el enemigo como tal En el momento que un enemigo, un defensor Por ejemplo, imagínate que el propio Capcom pisa su propia trampa de Capcom Que ha sido hackeada por Brava Explota y tal Ahora, si yo siendo brava hackeo la cámara de maestro Mis compañeros de equipo podrán ver como tal esa cámara de maestro Pero solamente yo, siendo brava, podré utilizarlo Es decir, de abrir, disparar por esa torreta Y todo eso, igual que con el dron de Echo Mis compañeros como tal podrán ver desde el dron de Echo Pero como tal, utilizar ese dron de Echo Solamente podré utilizarlo yo, siendo brava, habiéndolo hackeado Creo que es bastante sencillo de entender Por cierto, como dato Si mientras estás hackeando un dispositivo enemigo con Brava Te sales del alcance Como vais a ver justo, como estáis viendo justamente ahora Fracasas ese hackeo ¿Vale? Por lo que cuando estás hackeando un dispositivo Tienes que quedarte dentro del alcance de Brava Si no, como estáis viendo, el dron se queda sin señal Y se cancela y se hackeo Igualmente, antes de ver todo esto Vamos directamente a por su armamento Que de hecho está bastante guapo Como veis, de principal tenemos la para 308 Y la CARMS Este es el fusil de precisión de los canadienses Si no recuerdo mal La configuración que yo le pongo En este caso es la mira 1.5 Que es la más alta que podemos tener Le voy a poner un reductor de fogonazo Para evitar ese retroceso vertical Aunque si se os da muy bien Le metéis un cañón ampliado Y pasa de tener 47 de daño A tener 54 de daño De empuñaduras tenéis tanto la vertical Como la empuñadura en ángulo Ya sabéis que la empuñadura vertical Es para reducir enormemente el retroceso vertical Y la empuñadura en ángulo Es justamente para apuntar mucho más rápido Yo le pongo esta O le pondré porque no lo tengo todavía el personaje Del rifle de configuración En este caso yo le pondría la 3.0 Que es la mira más larga que tenemos Al menos de estos rifles de freno tirador De cañón le vamos a poner el freno de boca Para reducir así todo ese retroceso Que podamos llegar a tener Y de empuñaduras tenemos tanto la vertical Como la empuñadura en ángulo En mi caso, vertical De secundarias Como su personaje es support Y tenemos un pedazo de arma principal Bastante contundente Vamos a llevarla con la escopeta En este caso con la super shorty Configuración La tengo sin miras Le pongo el láser Para que así En caso de necesidad Ahora con el nuevo sistema de recarga Puede sacar a la escopeta Y dispara con la escopeta Además oye No tiene demasiado daño Pero tenéis en cuenta Que esto es daño por cada perdigón Igualmente como veis Por aquí también tenemos la USP 40 Una arma bastante buena Como veis 48 de daño Tenemos puesto el freno de boca Y aquí si en caso De que se lo hubiéramos O que quisiéramos Utilizar el arma Le pondríamos el láser Para disparar mejor Desde la cadera Y por último dispositivos Tanto humos Como claymores Esto va a depender obviamente De como quieras atacar Con el personaje O de la posición Que estés atacando De la manera Que quieras utilizar Este personaje O de todas las claymores Que haya en el equipo Porque si ya hay 2-3 personas Que tienen claymores Para que llevar Otras 2 más Vale Si ya hay 2 personas Con claymores en el equipo Significa que hay 4 claymores Más claymores quieres Amigo Controlate Para que está hecho este operador Vale Antes de empezar con todo esto Decir que Brava Tiene 2 drones clutch Es decir 2 drones ultrachetados De estos Vale Ella de normal Tiene sus 2 drones normales Que por cierto Como tal En la fase de preparación Es decir La fase de droneo De los atacantes Y en la cual Los defensores empiezan a reforzar Ella está con el drone normal Vale Con sus drones normales Como tal Luego cuando empieza La fase de acción Ella te puede desplegar Como tal su habilidad Es decir Su drone de clutch Ahora mi consejo Para poder utilizar bien a Brava Literalmente Lo que tienes que hacer es 1 Saber la información Del terreno Lo que no puedes hacer Es meter el drone de clutch En este caso Si vamos a llamarlo El drone clutch Lo que no puedes hacer Es meter el drone clutch En este caso El drone de soledad De primeras en el mapa ¿Por qué? Porque te lo van a romper ¿El por qué? Porque este drone No deja de ser un drone normal y corriente No deja de ser un drone que es Muy vulnerable Al disparos Como a explosivos Como a golpes cuerpo a cuerpo Es decir No vamos a meter este drone de primeras Porque nos lo van a destruir Que si que es cierto que tenemos 2 Ya pero amigos Tened una cosa en cuenta Nuestra función como tal Con Brava Es la de hackear El mayor número de dispositivos enemigos Posibles Con cada uno de estos drones Podemos hackear hasta 3 dispositivos enemigos Bueno hackearlos Destruirlos Por tanto tenemos 2 drones Podemos hackear un total de 6 dispositivos enemigos Para ello lo que tenemos que hacer Es salvaguardar Que este drone llegue sano A esos objetivos ¿Cómo? Sacando el drone normal Buscando toda la información Viendo que todo el camino es seguro Y ahora si que si Vale ya he visto todo el camino He visto que todo es seguro Vale he visto mi objetivo Quiero hackear esta trampa de Capcom Quiero hackear esta cámara de Valkyrie Y quiero hackear por ejemplo Este Jagger de aquí Vale pues todo perfecto Ya tengo toda esa información en mi cabeza Venga ahora si que si Voy con el drone de Clutch Y voy directo El hackeo tarda apenas unos segundos Le da más al objetivo Y tardas un segundillo En reconvertirse Empezó siendo enemigo Ese aparato Ahora es aliado Actuará como tal Si queréis saber mucho más Acerca de lo que hace Brava Tenéis el desmontando mitos de Brava Que ahí tenéis literalmente Muchísima información sobre Oye Brava puede hacer tal cosa Literalmente en el desmontando mitos Tenéis prácticamente Todo lo pensado Y pensable ¿Cuáles son los mejores combos Que tenemos junto a Brava? En este caso tenemos Tanto IQ Porque obviamente IQ Es un personaje en ataque Que lo que hace es ver Dispositivos electrónicos enemigos Por tanto Si sé donde está ya Ese dispositivo Es más fácil Y mucho más rápido Para yo poder hackearlo con Brava Otro También tenemos a Thatcher ¿Por qué? Porque Thatcher puede hacer Que quitemos una inhibición De una pared Para poder pasar por esa dronera O poder pasar por esa rotación O lo que sea Y así no ser inhibido como tal Ya que como sigue la misma regla Con drone normal Puede ser inhibido Pero bueno En ese momento lo veremos justo ahora El tema de los counters que tiene Otro gran combo que tiene También es Twitch ¿El por qué? Más de lo mismo El poder quitarse inhibiciones Desde lejos Porque sí que es cierto Que aunque el drone de clutch O la habilidad de Brava Sea como una Twitch 2.0 La diferencia más grande Entre Twitch y Brava Es que Brava tiene un alcance Muy limitado con su drone Y además de que solamente Tiene hasta 3 hackeos por drone Sin embargo Twitch es un alcance ilimitado Y además podemos romper Todo lo que nos dé la gana Porque es algo infinito Pero bueno Vamos directamente a por los counters ¿Cuáles son los mayores counters De este personaje? Para empezar Como ya hemos comentado Justamente mute ¿Vale? Tanto mute como las electrificaciones Pueden romperlo O pueden inhibirlo En caso de que sea mute Por lo que hay que tener Hacer un cuidado con los mute Seguramente los mute Los podemos hackear Las baterías O las hertilas No podemos hacerlo Lo que vamos a hacer Con los hertilas O las baterías de Bandit Es romperlas Así que hay que teneros Un poquito en cuenta De que se puede romper Y que se puede hackear Como tal Pero bueno Vamos al siguiente counter Y además bastante gordo Que es Vigil ¿El por qué? Porque al ser un drone El drone de clutch Lo que pasa con Vigil Es que aparece invisible En su habilidad ¿Vale? Como ya sabéis Vigil lo que hace Es hacerse invisible Para los drones O las cámaras enemigas ¿Qué ocurre? Que al ser una cámara O un drone La habilidad de Brava Lo que pasa es que No vamos a poder ver a Vigil Por lo que hay que tener Mucho cuidado con Vigil Obviamente vamos a ir De menos a más A nivel de counter Otro counter Un poco más fuerte Contra Brava Tenemos a Solís Un personaje en defensa Que lo que hace es ver Todos los dispositivos Enemigos de los atacantes En este caso Puede ver el drone de Brava Puede ver el drone clutch Por lo que hay que tener Muy en cuenta Justamente todo esto Que en el momento Que tú despliegues Este drone Solís te va a poder ver El drone Así que mucho cuidadito con eso Y ahora El mayor counter de todos Es literalmente Mothy Mothy es el personaje Que más counter le hace A este operador ¿Por qué? Porque como ya sabéis En la habilidad de Mothy Un personaje defensor Es la de hackear Drones enemigos ¿Qué ocurre? Que como Mothy Hackee un drone de clutch Puede re-hackear Absolutamente todo Puede hackear Por ejemplo Una Nomad Puede hackear Una Claymore Todo esto es Mothy Puede literalmente hackear Todo Por lo que es una locura Al ser Mothy Hackear el drone de clutch Puedes hackear Otro drone de clutch Puedes hackear drones Puedes literalmente hacer de todo Tenéis todo esto explicado Bastante claro Bastante conciso En el vídeo de Desmontando mitos de Brava Que lo tendréis igualmente En el de abajo en la descripción Por lo que Vistos los combos Vistos los counters Vamos a ir a ¿Cómo utilizaría yo A este personaje? Muy sencillo Ahora con el tema De la fase de preparación Nosotros podemos ver Toda la defensa Antes de desplegarnos ¿Qué va a ocurrir? Tenemos que pensar Vale Me interesa coger a Brava Para hackear Estos dispositivos enemigos Imaginar que en defensa Hay un castle Un pulse Un tachanka Una frost Y por último una clash ¿Te interesa cogerte a Brava Para esto? Literalmente no ¿Por qué? Porque ningún dispositivo De los defensores Pueden ser hackeados Ahora Si vemos que en defensa Hay un personaje como Kapkan Sus trampas son hackeables Un personaje como Jaeger Usualidad puede ser hackeada Podemos hacer que los Jaeger Sean atacantes Es decir que cuando un defensor Tiene una granada de impacto O tiene un C4 El propio Jaeger Que nosotros hemos hackeado Le pare esa granada O ese C4 Por lo que es una locura ¿Tienen un Echo por ejemplo? Pillamos a Brava ¿Por qué? Porque Brava lo que puede hacer Es hackear el drone de Echo Y al hackear el drone de Echo Literalmente nos convertimos en Echo Podemos utilizar el drone de Echo Como nos dé la gana Tanto para stunear Para que tiene información Podemos hacer todo lo que hace Echo Pero siendo nosotros Los que lo utilicemos en ataque Literalmente con maestro Más de lo mismo ¿Hay un maestro en el equipo de defensor? Brava es un pedazo de personaje Justamente para este enemigo En el momento que visualizamos Onde están las cámaras de maestro Lo que vamos a hacer es Hackear todas las cámaras de maestro O al menos todas las cámaras de maestro Que nos sean de utilidad Ya sean para coger información O para ir pegando de vez en cuando A los enemigos Incluso hackeamos la cámara de maestro Y vamos rompiendo Todos los dispositivos enemigos Que haya cerca de este maestro Y en fin Podría seguir así Con qué personajes son buenos Para tal o no Pero igualmente Esto tienes que saberlo tú ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El poder de cien de likes Venga si le es que yo lo vea O me enfado ¡Esa es! Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Después de saber Qué operadores hay como tal En defensa Y ver si es bueno Pillar a Brava O no cogerla como tal Lo que vamos a hacer es Uno En la fase de preparación Lo que tenemos que hacer es Uno Tenemos que ir con nuestros drones normales Brava como tal Tiene cuatro drones Que son Dos drones De reconocimiento normal y corriente Es decir Los drones negros de toda la vida Y otros dos drones de habilidad Los llamados Clux Lo que tenemos que hacer Con los dos drones principales Es buscar la información De dónde están Todos los dispositivos enemigos ¿Para qué? Para luego Cuando todo es seguro Meter con el dron de Brava E intentar hackear Todos los dispositivos enemigos posibles Ahora bien Hay que tener también en cuenta La posibilidad O mejor dicho Las prioridades ¿Por qué? Porque igual en un momento Te interesa hackear Una trampa de Capcom Pero igual en otro momento Te interesa más hackear Una cámara estática del mapa ¿Por qué? Para ver toda la información Porque sí que es cierto Que es bastante fácil Y es bastante chulo Poder hackear una trampa de Capcom Y que un defensor pase por ella Y explote Pero igual te da mucho más ventaja El hackear una cámara estática del mapa O hackear por ejemplo Una cámara de Valkiria Que está muy bien situada En cierta posición Por cierto Recalcar Un haber hackeado Algo a un defensor Ese defensor lo pierde como tal Si yo le quito Le hackeo Mejor dicho Una cámara a Valkiria Valkiria no tiene esa cámara Esa cámara me pertenece a mí La diferencia por ejemplo Entre Docaevi Y Brava Que Docaevi por ejemplo Cuando hackea una cámara Todos pueden ver las cámaras Tanto defensores como atacantes Pero si Brava hackea por ejemplo Una cámara del mapa De Valkiria O cualquier dispositivo como tal Los aliados Es decir los atacantes Van a poder verlo Pero los defensores No van a poder verlo Porque a nivel del juego Esa cámara o ese dispositivo Ya no pertenece a los defensores Por lo que me consejo Amahaland en este aspecto Es intentar priorizar Que vas a hackear ¿El por qué? Porque como ya he comentado Estos hackeos No son infinitos Tienes un total de 3 por cada drone Es decir Tienes un total de 6 hackeos como tal Y en el momento Que estos 6 hackeos Se hayan completado Tienes ante ti Simplemente a un drone normal Que si que es cierto Que podrás utilizarlo Aunque solo para información Pero ya no podrás hackear Mucho más Por lo que Oye Voy entrando por aquí Con el drone de Clutch O el drone de Brava Voy a hackear esta trampa Que está aquí En una puerta Que va hacia la calle ¿Para qué? ¿Sabes? Si esa trampa por ejemplo Está tan lejana al punto Que ya sabes que para ahí No va a pasar nadie Creo que queda todo esto muy claro ¿Verdad gente? El tema de coger de prioridad O tener de prioridad Sobre todo lo que esté cerca al punto Ya sea trampa Ya sea a nivel de información Con temas Cámaras de Valkyria Cámaras normales También nos interesaría por ejemplo Oye Que justamente en este pasillo Que está cerca del punto Hay una Melusi Pues oye Puede hackear esta Melusi Y cuando un defensor Venga justamente a rotar Para pillarnos por la espalda Se va a caer en su propia trampa de Melusi Por lo que vamos a poder escucharla Lo mismo ocurriría por ejemplo Con los Lesions Aunque obviamente Tengo que decir Que lo más chulo Lo más divertido Es literalmente hackear trampas de Capcom Porque así los defensores Explotan y no se dan ni cuenta Es cierto Es cierto Pero bueno Amigos Al final no deja ser más que un drone Que hackea Que es cierto que es una locura de personaje Puedes literalmente hackear Todo lo que te dé la gana Y como pone por aquí Es un personaje de inteligencia Y un personaje antidispositivo Por lo que no hay mucho más Simplemente vas a tener que jugar con ella E intentar saber O mejor dicho Adaptarte a este nuevo juego Porque vas a tener que adaptarte Bueno no adaptarte Más bien vas a tener que mejorar Como eras con Twitch Porque literalmente es lo mismo Solo que con Twitch Tú podías atacar algo O destruir algo A muchísima distancia Y con Brava no Tienes que acercarte un poquito Bueno un poquito bastante realmente Pero al momento que le des Totalmente hackeado O roto Según el dispositivo Pero bueno mi gente Sin más vamos a ir dejando por aquí Este videito Espero que os haya encantado Esta guía de Brava Espero que la hayáis disfrutado Y por supuesto que hayáis aprendido Mucho de ellas Y que por supuesto Sepáis ahora Que es lo que tenéis que hacer Justamente con Brava Sin más Un placer Como ya he dicho al principio Un ratito de 2000 likes Para más vídeos y guías Tanto nuevas como rehechas De Rainbow Six Siege Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo